Mirad, una de las preguntas que más me suelen hacer cuando hacemos tutorías de salto con pértiga o incluso por email es ¿qué pértiga debo comprar a mi atleta que necesita cambiar de pértiga, coger una más larga, pero no sé qué dureza comprar? Y como el club solo me puede comprar una, tengo que ajustar muy bien la que quiero comprar para que me dure mucho. Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta muy complicada, porque mirad, no os gusta o no, estamos en el salto con pértiga, el salto con pértiga requiere que dispongamos de una gama adecuada de pértigas bien escalonadas y de forma progresiva para que no haya saltos bruscos de una pértiga a otra y que nuestro atleta pueda progresar. Y cuando nos planteamos que como solo podemos comprar una, tenemos que comprar una, a lo mejor un pelín más dura para que le dure más tiempo, pues a lo mejor te va a durar demasiado tiempo. Porque si el atleta no va a entrar fácil con ella o le va a requerir un esfuerzo demasiado grande de motivación o de un ejercicio de valentía porque ve que no penetra con ella, es posible que adquiera miedos y que hayamos conseguido lo contrario a lo que queremos. Claro, si tú compras la pértiga que realmente necesita para hacer una transición cómoda, desde imagínate una pértiga de 4 metros 30 centímetros a una pértiga de 4,45 o incluso antiguamente de las de 4,30 se pasaba a las de 4,60. Ahora ya hay pértigas intermedias. Bueno, pues si haces una transición cómoda es muy posible que como lo has hecho muy bien, tu atleta deje blanda enseguida la segunda pértiga, la nueva y necesites otra más. Claro, es un problema, es un problema porque las pértigas son caras y es muy difícil acertar con esto, sobre todo si lo que vamos a hacer es cambiar de longitud de pértiga. Mirad, en el aula virtual os doy una serie de consejos y respuestas cortas y también luego una explicación más larga sobre qué podríais hacer en estos casos. Pero ya te digo que lo ideal es que tu atleta se acerque a un núcleo de entrenamiento donde pueda probar pértigas, donde le permitan probar pértigas y que vayáis a tiro hecho, que sepáis qué pértiga comprar. Porque depende de la estatura de tu atleta, de su peso, de su velocidad, de su capacidad de decisión y especialmente de su técnica, porque a estas edades va a ser lo más importante de todo, pues la misma pértiga puede ser dura para uno y blandas para otros con las mismas circunstancias. O sea, que es muy importante que tu atleta pruebe pértigas en otro núcleo de entrenamiento de otro entrenador colega que tengas y que podáis atinar mejor con esas pértigas. La verdad es que es difícil, es difícil porque sobre todo para tus primeros atletas lo que va a ocurrir es que van a tener problemas con las pértigas. Los que vengan por detrás ya se van a encontrar la gama hecha y si lo has ido haciendo bien tendrán una gama más o menos progresiva. Pero el primero, el que vaya abriendo camino, va a tener que ideárselas para conseguir pértigas. O sea que, bueno, yo te invito a que mires las respuestas y los razonamientos que te he dado en el aula virtual y espero que te ayude a, si no a solucionarlo, a paliar por lo menos o a facilitar un poquito pues esa transición a pértigas un poquito más largas porque tu atleta necesita ya agarrar más alto. ¡Gracias!